He creado un ejemplito muy sencillo, ¿vale? Una tontería, que vais a ver. Aquí hay un código muy básico, que es un bucle for. Lo único que hace es dos printfes para imprimir por pantalla simuladamente lo que sería un mapa. Yo aquí tengo un mapa de 10x10, que son 10x10 enteros, de ahí el tipo U8, que es un byte sin signo. Y tengo dos formas de almacenar esto en la memoria. Una es esta. Abro mi función main, le declaro mi U8, y a continuación lo escribo por pantalla. Otra opción es esta de aquí. Yo me vengo aquí fuera, que ahora mismo está comentado, lo tengo declarado como una constante, ¿vale? Y es un mapa. Exactamente igual, pero declarado ahí fuera. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál de las dos opciones debería normalmente escoger? ¿Por qué? Porque en la hora del instante el compilador utiliza el código, porque no va a ser muy digital. ¿Y ahora? El mapa tiene que ser guardado cuando empieza el tiempo de ejecución. Tiene que ser guardado en tiempo de ejecución. Tiene que ser guardado de la opción de abajo, la opción de arriba. En el dentro, cuando acabas de poner el const. ¿Por qué? Porque lo estás declarando dentro de un módulo. Entonces las variables son asignadas y creadas cada vez que entras a un módulo. Es una variable que está constante, me da igual. La cuestión está en que arriba, el compilador en sí es el que coge ese mapa y lo guarda en el programa. Mientras que bajo, cada vez que entras a... ¿El programa qué es? Por curiosidad, punto de instrucciones. Está bien, estás explicando bien, pero necesito que matices. ¿Qué es el programa? Conjunto de instrucciones y de memoria. Es demasiado bajo, pero bueno, ahora profundizaré. Mientras que bajo, lo que iba a decir... Según esto, aquí lo almacena en el programa. ¿Y aquí dónde lo almacena? En la RAM. En la RAM. Y esto no está en la RAM. Sí, pero es diferente. Esa diferencia, efectivamente, es diferente. Si no, no habría puesto este ejercicio. ¿Vale? Pero me interesa que cuando salgáis de aquí, no tengáis dudas de por qué es diferente. Tú tienes una idea aproximada, que no va mal encaminada, va bien. Pero a mí lo que me hace falta es que la idea sea tan clara que todos, no solo tú que estás hablando, todos los que estáis aquí, si algún día después tenéis que explicar por qué pasa esto, lo explicáis con total claridad porque lo tenéis totalmente claro. La idea vaga está bien cuando uno no lo ha trabajado. Pero tenéis que tener la idea clara porque vosotros vais a salir de aquí ingenieros. Este tipo de cosas, me diréis que tenerlas súper claras. ¿Vale? Alguien más que me explique una u otra por qué, y yo todavía no he dicho cuál es la mejor. Tú dices que la mejor es la de fuera, porque se almacena en el programa. Ya sé que tu explicación es más. No, no es la mejor palabra, pero no pasa nada. Bien, son dos formas de almacenamiento, sí, distintas. Vale, ahora necesito saber por qué y cuál es mejor. La de arriba es mejor porque a partir de que te lo declaras una vez, para trabajar con eso simplemente tienes que utilizar la referencia a la matriz. Y lo puedes utilizar de cualquier parte de este fichero. Realmente lo puedes usar en cualquier sitio, pero no sin hacer más cosas adicionales. Sí, bueno, me refiero a que el main calce. Este input es el main, vas a crear la matriz y vas a crear todo eso en memoria, luego vas a guardar, luego vas a volver al main. Ya, pero el main, mi main, que es muy... Es un main, ¿cómo lo voy a llamar? Un poco caprón. Aquí hay un white1. Ese main no se termina nunca, entonces no voy a destruir lo que creo. Ahí lo crearías muchas veces, ¿no? ¿Dónde? Yo creería muchas veces. Ahí sería el tema de ejecución, ¿no? Claro. No hay combinación. Se guardaría el espacio de aquí, cada vez que se ejecuta en vez de... Sí, sí, sí. O sea, lo que está diciendo es correcto, pero no tiene... Le faltan los matices que me interesan. Que evidentemente es para lo que estamos aquí. El main le va a tratar como una variable. No lo va a... El compilador no lo va a optimizar porque se supone que va a ser mutado a lo largo de la ejecución del proceso, va a ser el programa. En cambio, cuando lo pone el teclado de arriba, es algo que va a quedar fijo a lo largo de toda la ejecución. Por lo tanto, no lo utiliza para cambio. Me llama a mí para lectura. Ese es el... Vamos por partes. Si yo no estoy aquí y vosotros queréis saber con exactitud la diferencia, ¿qué hacéis? Para buscar. Júbelo, para dar la diferencia de este programa en concreto. No, pues probar y ver cuánto tarda. Y ver cuánto tarda. No se os ocurre nada mejor para poder ver exactamente qué diferencia hay entre uno y otro. Pasarlo a ensamblador es lo que hace el compilador. Ejecutarlo de las dos formas. ¿Y cómo sabes lo que pasa exactamente por dentro? Porque podrás saber si uno es más rápido, otro no, pero ¿qué pasa por dentro? Bueno, vamos a hacer una cosa que es lo que vosotros deberíais hacer y no buscar en Google, porque buscar en Google puede servir para cosas genéricas, pero tú no pones este churro en Google y dices, ¿este programa qué hace? A lo mejor dentro de unos años sí, te lo pones y Google te dice, pues mira, hace esto, pero de momento no. Vamos y compilamos. Primero vamos a ver qué funciona, ¿vale? Yo lo compilo. Fijaos lo que tarda en compilar, eso para empezar. ¿Habéis visto lo que tarda? Bueno, lo repetiremos. Ahora cuando se ejecute voy a tener que hacer un empaño porque voy a ir en mi portátil a regular. Mi pobre portátil ya es mayor. El problema funciona. Hasta aquí ninguna sorpresa. Todo bien. Pero cuando compilamos, ¿vale? CPC Telera nos crea una carpetita muy mona, OBJ. Vamos a explorar esa carpetita OBJ. En esta carpetita OBJ veréis que hay muchas cosas creadas. Una, por ejemplo, es esta. Un punto map. ¿Qué es esto del punto map? Vamos a verlo. Es punto map. Esto, vosotros estaréis dando ahora a procesadores de lenguaje, ¿no? En el segundo cuadro de impresión. Cuando lo veáis, esto es lo que es una tabla de símbolos. La tabla de símbolos es todos los símbolos que hay definidos en el programa. Entre ellos, evidentemente, las variables, las funciones y su localización. Localización y espacio en memoria. De hecho, si bajamos aquí abajo, veréis cosas muy interesantes. Como, por ejemplo, que la función main está en 4000. Y que la función main termina en 42DA. Porque es donde empieza la siguiente, que es uvprintf. Alguien que me haga un cálculo rápido y me diga cuántos bytes hay de aquí a aquí. Ya. Alguien que lo calcule, coged una calculadora y decidme cuántos bytes en decimal, por favor. Hay de uno a otro. ¿Cuánto ocupa main? ¿Viste más rápido? ¿Viste? ¿Se lo calculo yo? ¿730? ¿730? No está mal. Como lo hubieras calculado a mano de 0 a 2, ¿cuánto vale un tercer dígito esa decimal? 16 por 16, esto los informáticos tenían que saberlo rápido. 16 por 16, 2 elevado a 4, por 2 elevado a 4. Que viene a ser 256. Por 2, 512. Repetid la operación con los demás. ¿700 cuánto? 730 bytes ocupa main. ¿No os parece mucho o poco? Demasiado, ¿por qué? Un main que no tiene casi nada, ocupa 730 bytes. Vamos a hacer una comparación así a ojo. Fijaos la función printf, que empieza aquí en 4, 2, f, a, y llega a 4, 4, 1, a, ¿vale? Y ahí hay un printf format y tal, ¿vale? Este trozo, que es la función printf, con todo lo que hace la función printf, ¿cuánto ocupa? Si os fijáis, no llega a 512. Porque no llega a ser más 2. ¿Qué le falta? Esto, de hecho, es más. Estará en torno a los 400. Nosotros ocupamos aquí casi el doble de lo que ocupa printf, con nuestro main, ¿vale? Y printf tiene todos los formatos, todas las películas, tal, ¿vale? Aquí veis que hay más funciones que tenemos, strlen, por ejemplo. Veréis que no ocupa mucho. Calcular el tamaño de una cadena, que lo usa printf para saber cuánto ocupa. Bien, si bajamos más abajo, eso, esa primera cosa ya nos llama la atención. Estamos gastando 730 bytes y no hemos hecho nada. O sea, 730 bytes es tres cuartos de un K y nuestro ordenador tiene 64 Ks. O sea, no hemos hecho nada. ¿Qué está pasando aquí? Ahora lo veremos. Bueno, aquí veis, estas son las librerías que se han enlazado. ¿Vale? Que también lo dice. ¿Dónde empieza el código y los datos? Bien, vamos a ver más cosas. Ya hemos visto el mapa, eso nos ha dado una idea para empezar. Con lo cual ya es interesante. El map tiene más usos, como por ejemplo, saber en qué posición están las funciones para que luego podamos depurar. Habéis visto que yo sé dónde empieza printf, dónde empieza main, dónde empiezan las cosas. Eso me permite luego después abrir el depurador y decir, pongo un breakpoint en la posición 4.2.fa. Y lo dejas ejecutar para ahí y ya puedes depurar. ¿Vale? Bien. Vamos a ver esto de aquí. Main.asm. Que suena a ensamblador, ¿verdad? Bien, este ensamblador tiene sus directivas y sus cositas. Y nos vamos a lo que nos interesa. ¿Vale? El main. Main empieza aquí. ¿Vale? Main. ¿Vale? Ahí empieza la función. La función lo primero que hace es cambiar cosas en la pila. Si os fijáis, salva el registro Ix, lo pone a cero y le añade la posición de la pila. Lo cual quiere decir que en este punto, Ix está apuntando a la cima de la pila. ¿Sabéis para qué se usa la pila habitualmente, no? ¿Alguien que me diga los usos de la pila en un programa? ¿Por ordenar vectores? ¿Vosotros sabéis programar un ensamblador, pero poco? ¿No os han hecho programar mucho? No, no, no. Bien. La pila de programa, que es una pila, como su nombre indica, todos sabéis lo que es una pila, ¿no? La steam first out, ¿no? Y en la pila lo que se hace es push para meter cosas, pop para quitarlas. Y para lo que sirve es, primero, para poder almacenar las direcciones de retorno cuando se llama una función. Call, o lo que es lo mismo llamar a una función para que luego vuelvas, no existe en la realidad. Es una función que se implementa. Y lo que hace es, se hace un salto a otra posición de memoria y se almacena la dirección de memoria de la siguiente instrucción a donde estábamos. De modo que cuando yo hago un call, ejecuto algo de programa y cuando llego al red, que es la instrucción de retorno, lo que hago es irme a la pila, recuperar de ahí la dirección de memoria que había almacenado y salto a la dirección. Así que en la pila almaceno la dirección de retorno cada vez que hago un call. Eso me permite, por ejemplo, que si yo llamo una función y esa función llama otra función y esa función llama otra función y esa llama otra función, cada función va a recuperar la última, dirección almacenada en el orden correcto para ir volviendo unas a otras. Y también me permite hacer funciones recursivas, porque las funciones recursivas tienen que llamarse a sí mismas varias veces y luego volver. Pero la segunda cosa más interesante para lo que se usa la pila es para almacenar todos los valores temporales de las funciones. Nunca os habéis planteado que una función cuando es llamada, sabéis que tiene su ámbito local de funciones, las variables son locales. Eso significa que se crean cuando se llama la función y se destruyen al salir, ¿sí? Pero qué magia hace eso. Claro, o sea, se crean y se destruyen, nosotros lo asumimos como algo normal, pero nunca nos planteamos dónde o cómo. Eso es lo que tenemos que saber. El dónde o cómo es la pila. Y la pila está en una posición concreta de la memoria RAM. Eso significa que si yo ahora lo que he hecho es declararme como aquí, un array en el que tengo, debería de tener 100 unidades, pero bueno, tengo un poco más, ¿vale? 100 unidades, aquí veis un 104, ¿verdad? Este 104 y este 100, huelen a parecido, ¿a que sí? ¿Por qué pone 104 y no 100? ¿Quién me responde a por qué ahí pone 104 y no 100? Y ahora veremos exacto lo que está haciendo. ¿Por? ¿No es para final, para ir al principio o para ir al principio? No, casi. ¿Para que para el final? ¿Eh? Para que para el final. Casi. Vamos a ver. Vamos al código. Este, ¿no? Ah, está en el otro lado. Ahora, si lo pongo bien. Código aquí. A ver, yo aquí me declaro 100 enteros, ¿no? Bueno, 100 enteros no, 100 bytes. Son mucho. Y estos dos. Ah, 2 bytes más. 102. Y faltan 2 más. ¿Por qué? Porque voy a necesitar 2 bytes más para variables temporales suyas. Porque cuando aquí hago cálculos, él va a necesitar 2 bytes más. Precisamente para guardar una dirección de 10. 16 bits. ¿Sí? ¿Qué creéis que son 16 bits? La dirección, ¿no? Del retorno de la pila. 104. Bien. Más 2, más 2. Esto que está haciendo aquí es... La pila estaba en una posición donde marca ese qué. Y yo lo que he hecho es, si la pila está aquí, a continuación apunto 104 bytes por encima de donde está la pila. ¿Por qué? Porque esos 104 bytes que hay desde donde yo estoy apuntando ahora hasta donde la pila está ahora mismo, son lo que yo voy a utilizar como memoria temporal. Automáticamente. Y ahí es donde van las variables locales. Que se crean ahora. Esto es la creación de las variables locales. ¿Por qué? Sé cuánto ocupan, solo tengo que reservar ese espacio. Y es lo que acaban de hacer. En el momento en que tienes espacio, veréis que aquí nos indica que está convirtiendo esto. Y fijaos. A continuación, HL, que es... Que ha guardado el menos 4 y se lo resta... Bueno, se lo suma SP, pero es una resta, porque estoy sumando el menos 104. Con lo cual la pila ya apunta 104 por encima de lo que apuntaba antes. Al llegar aquí. Que es cuando lo ha sido. ¿Vale? Y ahora lo primero que hago es incrementar HL dos veces. ¿Por qué? Porque los dos primeros bytes que hay ahí son los que yo estoy utilizando para una cosa especial. ¿Vale? Y a continuación, ¿aquí qué hago? Guardo un 1 donde apunta HL. ¿No? Esto es un LB. Esto es asignar a lo que hay en HL un 1. Estoy metiendo un 1 en esa posición de memoria. ¿Qué es ese 1? El inicio de la matriz. Es el primer valor de la matriz. Es un 1. Y si os fijáis, lo siguiente que hago es meter un 2. ¿Vale? Y aquí me vengo al 2. Pero este 2, fijaos qué cosa tan curiosa que está haciendo. Se lo añade a SP. Es donde está la pila ahora mismo. ¿Para qué? Para calcular una posición, que es donde va el siguiente valor. Le añado un 2. Ahí, lo copio. Esa posición la copio en BC. Tengo una copia en HL y en BC de los dos punteros. Incremento HL para pasar al siguiente. Esto es una rayada que se ha metido el compilador. Porque no hemos activado las optimizaciones. Pero bueno. Y a continuación meto el 2. ¿Vale? Más incrementos. Y voy utilizando BC. Si os fijáis que va restaurando BC en HL todo el rato. Porque en BC me he guardado una copia de lo que tenía. Lo restauro. Y hago un ink. Y otro ink. Y guardo. Lo restauro. Hago tres inks. Y meto. ¿Vale? Todo esto. Toda esta rayada. Que hay aquí. Es para ir metiendo un 1. Un 2. Un 2. Un 3. Si os fijáis. Un 4. Un 5. Un 6. Un 7. Un 8. ¿Vale? Con los primeros R un poco. Luego después ya. Los va metiendo en su sitio. Fijáis. Esto. ¿Por qué lo está haciendo así? Está. Metiendo con código. Valores. En la memoria. Los está copiando. De aquí. Que son inmediatos. Metidos en el código. A la memoria. ¿Por qué? Es una variable local. Al ser una variable local. No hay más remedio. Que inicializarlo así. Porque hay que asegurarse. De que cada vez que main es llamado. La variable se reserva. Y se inicializa. Y eso se hace así. Con código. Esto. Son los 700 y pico bytes. Que acabamos de meter. Porque si os fijáis. Para cada byte. Que estamos metiendo. Mirad. Todo lo que hay alrededor. Y esto. Además. Es el código que inicializa. La matriz encima. Nos ocupa otros 100 bytes. Es decir. Tenemos 730 de código. Y 100 más. Del espacio de la matriz. Acabamos de comer. Un 830 bytes. ¡Niam! Del tirón. ¿Vale? Y lo mejor. Es que estos bytes. Van a la pila. La pila. Normalmente. Empieza. En la memoria. Justo. Antes de donde está. La memoria de vídeo. La memoria de vídeo. Está de C000. Hacia adelante. Con lo cual. De BFFF. Hacia arriba. Está la pila. Y crece. Restando. Como la pila crece. Conforme metemos. Variables locales. Puede ocurrir. Y de hecho. Ocurre. Muchas veces. Hay mucha gente. Que le ha pasado. Que si tenemos un programa. Que empiece en la 4000. Y que llegue. Por ejemplo. Hasta B000. Porque hemos metido. Muchas cosas. En el logo. Para el programa. Y ese programa. Tira mucho. De variables locales. La pila. Que crece. De BFF. Hacia arriba. Llega un momento. En que se va. A comer el programa. Comer literalmente. Cuando. Estas operaciones. De reservar espacio. Es. Subir para arriba. 100 bytes. Y esos 100 bytes. Para arriba. Entran dentro. De donde está. El código del programa. Este código. Que va a inicializar. Ahí una matriz. Va a sustituir. Lo que allí haya. Tal cual. Desaparece. Se lo come. ¿Vale? Estas cosas. Hay que tenerlas. En cuenta. El uso. De variables locales. En programas. Con tan poco espacio. De memoria. Hay que tenerlo. Muy bien controlado. Porque tenemos. Que tener en cuenta. Lo que ocupa. La pila. En cada momento. Y cuál es el máximo. Que va a ocupar. Esa pila. ¿Vale? Bien. Tenemos media respuesta. ¿No? A la pregunta. Pero. Y si. Probamos lo otro. ¿Qué puede pasar aquí? A lo mejor es peor. ¿No? Sí. Porque como sea peor. Vamos jodidos. ¿No? Voy a comentar esto. Y voy a descomentar esto. A ver. Vamos a compilar. Limpiar. Y compilar. ¿Os fijáis lo que ha tardado ahora en compilar? ¿Nunca creísteis que cambiar una matriz de sitio podría afectar al tiempo que un compilador iba a tardar en compilar? Además se cambia los números. Sí. Han cambiado los números. Ahora mismo ha cambiado cuál es la dirección de memoria más alta a la que llega a nuestro programa. Antes era una. Ahora es otra. ¿Vale? Vamos a ver. ¿No? Igual que antes hemos hecho. Nos vamos a la carpeta OVJ. Vamos a abrir el test map. Ya. Tres. Vamos a ver nuestro mapa de memoria. ¿Cuánto ocupa main ahora? Cinco. No son 50. Eso son 80 bytes. Ahora mismo main ocupa 80 bytes. Pero en realidad tenemos que ser justos. Porque hemos añadido map aquí también. En memoria. Que antes no estaba. Con lo cual estamos en 180 bytes. Pero son 180 contra 830. Hay una ligera diferencia. ¿No? Cuando os hablaba de que optimizar aquí importa. Importa. Y no es optimizar solo de. Es que hay que saber ensamblador. No hay que saber ensamblador. Entre otras cosas. Porque si no supiéramos ensamblador. Y no nos ponemos. Como estamos haciendo ahora. A escarbar. Un poco en el bajo nivel. De esto no tenemos ni idea. Teníamos una ligera. Intuición. Porque hemos estudiado informática. Y esas cosas. Y. Esta variable es local. Esto va en el programa. Esto no sé qué. Pero la intuición no vale. Tenemos que ir. Aquí. Es donde pone las cosas. Ya hemos visto esto. Solo con eso ya. Decimos. La leche. Aquí hay un cambio. Pero vamos a ver ese cambio. Donde realmente se produce. Que es en el main.asmo. Bien. Vamos a ver el main. Salvamos ix. Metemos un cero. Tal. Con esto ya. ix apunta donde es p. Salvamos un valor. ¿Qué pasa? Ostras. Aquí ya está el for. Claro. Aquí no está. Todo lo que estaba hace un momento. Que era la reserva de 104 bytes. Y el ir metiendo en esos 104 bytes. Los valores a mano con código. Todo eso es lo que ha desaparecido. Directamente ya está aquí. ¿Por qué? Porque. Aquí es donde está la matriz ahora. El map. Solamente son valores. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Que esto cuando se compila. Va a parar al binario. Eso que hace un momento llamábamos el programa. ¿Vale? Test speed. ¿Vale? Este es el binario que hemos generado. Vamos a ver. Si lo podemos ver. Fijaos. Al principio del programa. A ver si lo puedo hacer bien. No tengo gusto. Vaya. Sería. Al principio del programa. Si os habéis fijado. Como no hemos mirado. El punto map. Nos decía que en la dirección 4000. Que es justo donde empieza el programa. Está. Los 50 bytes del código del main. Y a continuación está el map. ¿No? Pues eso quiere decir que aquí. La primera posición del binario. Que se cargará. En la dirección 4000 de memoria. Porque ojo. Cuando ponéis run. Lo que pasa. Es que esto que es un fichero. Es byte a la 4000. Byte a la 4001. Byte a la 4002. Byte a la 4003. Uno a uno. Se copian los bytes a la memoria. Y cuando están todos copiados en la memoria. Entonces lo único que se hace. Es un salto. A la dirección donde empieza el main. Esto es todo lo que consiste en hacer run. ¿Vale? Y eso es lo que hacen vuestros ordenadores. Cuando cargan programas. Meten en la memoria. Un programa. Y hacen un jump. A una posición. ¿Vale? Esta posición que es la 4000. Todo esto es el main. Y cuando llegamos a 50 bytes. Que es lo que esto ocupa. ¿Vale? Hasta aquí. Veréis que aquí hay. Uno, dos. Tres, cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. Nueve, diez. Uno, dos. Tres, cuatro. Cinco, seis. ¿No suena? Esto es la matriz. Está puesta directamente a mano en el binario. ¿Por qué? Porque cuando el binario se copia a memoria. Eso se va a copiar a memoria. De forma directa. Tal cual. En el momento en el que se está leyendo. No hay que crearlo en ejecución. Sino que durante la carga en memoria. Como ya está aquí en el fichero. Se carga a esa posición de memoria. Tal cual. Que ya sabemos cuál es. Porque esta es la 4000. Y esta es la 4050. Es donde está la dirección. Ya no ocupa espacio en la pila. Eso sí. Va a ocupar un espacio permanente en esta posición. Pero. Como somos ingenieros. Y ya conocemos esto. Una de las maneras que podríamos utilizar. Para optimizar esto también. Es como ya sabemos. Que esto va a estar en la posición 4050. Y que ahí tenemos 100 bytes para nosotros. Que ocupa esta matriz. Si en algún momento esa matriz deja de usarse. Pues a lo mejor podemos usarlo para otra cosa. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Pero ahí está nuestra matriz. En el binario. Esto es lo que llamabais el programa. Que tenías una intuición de lo que era. Pero es la diferencia entre. Que metamos algo que va a parar al binario. Y que algo que no puede ir a parar al binario. Porque cada vez se almacena donde le toque. Según donde esté la pila. Y como se almacena donde le toque. Hay que crearlo con código. De forma dinámica. ¿Vale? Interesante diferencia. ¿No creéis? Pues todo eso son bytes. Pero no solo son bytes. También es tiempo. Porque cuando se ejecuta el mail. Todas las instrucciones que llenan la matriz. Hay que ejecutarlas. Si eso en vez de estar en el mail. Está en una rutina de inicializa mundo. Por decir algo. Cuando llamáis. Todo eso hay que ejecutarlo. Para llenar la matriz. Y si ocupa 700 bytes. Pues va a ocupar un ratito. En ejecución también. A lo mejor es un segundo. ¿Qué os parece? ¿Va interesando saber ensamblador? ¿O no? Esto. Señores y señoritas. No solo pasa en el Z80. Pasa en vuestros ordenadores modernos. ¿Vale? En los ordenadores modernos hay otra forma de preservar la pila. Funciona distinto. Los procesos están tratados de forma distinta por el sistema operativo. Pero este principio es exactamente igual. Todo lo que vaya en variables locales va al almacenamiento de la pila. Y la pila es el primer almacenamiento dinámico que existe. Hay dos principales almacenamientos dinámicos. Uno de ellos es la pila. Funciona como acabáis de ver. Ahí se pueden meter valores y quitar valores. Almacenamiento dinámico. Hay otro. ¿Quién me dice cuál es el otro? Aparte de la pila. ¿En qué otro sitio se puede almacenar memoria de forma dinámica? ¿En qué otro sitio? Cuando hacéis un new, ¿dónde se almacena la memoria? ¿No sabéis cómo se llama el sitio de donde new reserva memoria? No es una pila. Se llama el hip. Suena de haberlo oído, ¿no? El hip. Es otra memoria distinta en otro lugar. Que, dicho sea de paso, en Amstrad no tenéis ni falta que hace. Quiero decir, el hip tiene sentido en un ordenador multiproceso, donde hay memoria compartida para varios, donde tienes que reservar para saber si hay, donde la memoria puede unas veces ser de 2 gigas y otras de 10. En Amstrad CPC tenéis 64K, monoproceso, solo estáis vosotros y toda la memoria vuestra. No hay protección ninguna, podéis escribir donde os salga de las narices, literalmente. Cuando digo que podéis escribir donde os salga de las narices, literalmente, me refiero a literalmente. Si yo vengo aquí en este código y pongo esto, por ejemplo... ¿Sabéis qué estoy haciendo aquí? Una posición, C000, la convierto directamente a un puntero a U8, porque esto es C y en C el compilador tiene que saber a qué narices apunta eso para almacenar. Y le digo, en esa posición, con el operador de indirección, me almacenas un FF. Que básicamente 256 o todos los bits a uno. Con esta línea estoy diciendo, en la posición 0, 0, 0 de memoria, me TFF. ¿Qué va a pasar cuando haga eso? No lo voy a hacer ahí, lo voy a hacer después porque... Que no me chafe lo otro. Y... Lo hago después del bucle. ¿Qué va a pasar cuando haga eso? Algo peta. ¿Alguien que me diga qué va a pasar? Me dibujo un cuadrado. No exactamente. ¿Sustituye algo? Sí, eso está claro. Ah, vale, esto es lo que me pasa muchas veces porque este portátil del pobre no da mucho de sí. ¿Qué ha pasado? No es un píxel. Son cuatro píxeles. Cuatro píxeles rojos. Estamos ahora mismo en el abstract cpc en el modo 1 de vídeo. Y el modo 1 de vídeo son 320 por 200 y cuatro colores. Cuatro colores, ¿cuántos bits necesito para representar cuatro colores? Dos. Dos. ¿Cuántos bits he sobrescrito? ¿Cuántos bits he sobrescrito? No, ocho. Ocho bits, un byte, señores. He metido un byte, ocho bits. Dos dígitos hexadecimales. Como he metido ocho bits y necesito dos bits para cada píxel, lo que he sustituido son los cuatro primeros píxeles con el color 3, cada uno de ellos. De modo que es el color rojo, rojo, rojo y rojo. Acabo de pintar cuatro píxeles en rojo con una línea. Que además, si la vemos en ensamblador, veréis que va a quedar muy mona. Fijaos. ¿Cómo ha transcrito mi convertir a U8 en la dirección de memoria igual a FF? Almaceno en el registro HL la dirección, cero, 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 cero. Y luego almaceno donde apunta HL. Tal cual. Listo. ¿Vale? Cuando sabemos más del bajo nivel, somos capaces de hacer cosas mucho mejores a alto nivel. Mucho, mucho. Ojo, muchísimo. Y se nota la diferencia porque vosotros diréis, esto hoy en día no hace tanta falta. Mentira. En este ordenador os da tiempo a llegar al límite de sus capacidades en un tiempo corto, como pueden ser cinco semanas en una asignatura. En un ordenador actual necesitáis más tiempo. Pero creedme que cuando vais a hacer algo que explota el límite, llegáis al límite. Igualmente. Y cuando se llega al límite, hay que optimizar para que quepan más cosas. Normalmente el límite en los procesadores actuales no está en el almacenamiento. En este ordenador lo tenemos que meter todo en RAM porque leer de almacenamiento desde la cassette, pues hombre, no es ideal. Es mejor que esté en RAM. ¿Vale? Hoy en día almacenamiento no es un problema, pero procesado y RAM siempre van a ser un problema. Siempre. Si no es la RAM de vídeo, es la RAM principal y si no, es la velocidad de proceso. Y todo se llega. Si programáis bien, se llega con más cosas metidas. Si programáis mal, se llega antes con menos cosas metidas. Porque esto, que aquí es una chorrada y enseguida lo corregimos, se divide en miles de funciones de optimización, miles de formas de optimizar. Que si aplicáis de forma inmediata cuando programáis en un ordenador moderno, lo que vais a hacer, carga más rápido, va más rápido, funciona mejor, os caben más cosas. Y si algún día queréis dedicaros a cosas potentes que requieran exprimir la máquina a tope, esto es importante. Muy importante. Evidentemente, si vamos a hacer un programa de gestión para llevar los clientes de un banco, va a dar igual porque estamos haciendo algo que lo vamos a hacer con cualquier entorno visual y no va a explotar la máquina ni de lejos. Con lo cual no importa, pero si queremos hacer cosas que molen, todo esto importa y mucho. Es una diferencia enorme. Hasta el punto que yo lo he dicho muchas veces, pero es claro que es así. Yo me siento y veo el código de una persona y solo mirando el código cinco minutos, os digo quién sabe esto y quién no. Viendo el código en C, no en el ensamblador. Yo veo el código en C de una persona y digo, esta persona sabe del ensamblador y sabe de bajo nivel o no sabe y no sabe de bajo nivel. Solo mirando el código en C y los cinco minutos no me hacen falta, muchas veces en menos. Porque se nota. Bien. Vamos a continuar con los conceptos y luego seguimos con otras de optimización. Gracias.